¿Cómo darte cuenta que eres gay en cinco pasos? Llegas a los 30 sin tener barriga. ¿Seguro que eres gay? Nada más que decir. Tienes un gato. Solo un homosexual consumado tendría gato. Un gato es como un perro, pero un maricón. Tiene sentido común. Se lava con su propia lengua. Come pescado y nunca se emborracha. Es decir, el hombre que tiene un gato vive en una profunda relación homosexual. Fíjate, que a un perro se le llama con dignidad masculina. ¡Sandocán! ¡Cabrón! ¡Ven! En cambio, un gato... Miño, miño, miño bonito. ¡Ridículo! Mieras el buzón todos los días. De maricas. Un hombre que llega a casa después de ocho horas de duro trabajo y de tomar tres horas más con los amigotes llega cansado y medio borracho. ¿Qué es la primera cosa que hace? Mira el correo. Por el amor de Dios, un hombre solo mira el correo o el buzón si le cortan el agua, la luz, el gas. Alimentar al perro con comida para perros. Solo un marica castigaría así a un perro. La comida para perros la han inventado las multinacionales para mariconar a los pobrecillos. Un perro come lo que se le cae al suelo, lo que le da su dueño, lo que desentierra. Es después de que come a enlatados que se afemina, porque aparte a ellos les toca agua del váter. Agua del váter y perseguir a los gatos. Pedir descafeinados es de maricas. Cualquier cosa de esa. A ver, un café es un café. Es fuerte, intenso, aromático. Es de machos, es masculino. No se le puede agregar cualquier estupidez. Solamente algo entero como coñac o whisky. Todo lo demás es cosa de maricas. Un momento. Por favor, me da un doble maquiato grande con leche de coco y un punto de foam y con agave. ¡Ay! ¿Soy maricón? ¡Gracias!